El gobierno federal buscará invalidarla, dijeron ante tribunales, con la finalidad de proteger la salud de las personas. Las secretarías de gobernación y de salud presentaron recursos de inconformidad en los que se especifica que la COFEPRIS carece de atribuciones en procesos que involucran mandatos del sistema judicial, como es la siembra o importación de semillas de cannabis.